Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel Miguel Oscar Menasa expone 234 óleos y 85 dibujos 1983-2008 Inauguración 20 de junio de 2008, 20 horas Tiene una cita de Lacan que dice Todo ese asunto de la materia y de la forma ¿Cuántos viejos cuentos de copulación sugiere? Jacques Lacan, aún Miguel Oscar Menasa realiza una pintura absolutamente personal Hasta el punto que incluso el espectador más despistado No tardará en identificar el nombre de su autor Y sin embargo ¿Sabes qué me pasó eso en el aeropuerto? Saqué una pintura así mía para pasarla Mirá esa Mi último aeropuerto Y sin embargo no encontraremos un camino de una sola vía en la exploración que el artista hace de la materia, la forma y el color Estos tres conceptos, claves en el desarrollo formal de su pintura Son asumidos con absoluta libertad, sin carácter programático Lo que por otro lado, hace difícil distinguir en la obra pictórica de Menasa Etapas o fases claramente diferenciadas Como si se moviera en otro plano, al margen de tradicionales cuestiones evolutivas o cronológicas El pintor ha asumido el gesto procesual de un instante como parte esencial de su pintura Esto nos lleva a entender cada uno de sus trabajos de manera independiente Como el registro de una experiencia creativa única O dicho de otra manera Menasa convierte el soporte en un espacio para un acontecimiento más que para un cuadro En este sentido se expresaba al Harold Rosenberg en 1959 A propósito de las experiencias abstractas de la Escuela de Nueva York Cuyos integrantes, herederos directos de las técnicas automáticas del surrealismo europeo Veían en el soporte una arena en la que obrar Más que un espacio en el que reproducir un objeto Sin embargo, Menasa parece haber llegado a estas mismas conclusiones A través de un trabajo intuitivo Sin claros referentes históricos Lo que otorga a su producción un carácter de incómoda extrañeza A la hora de inscribirla en los desarrollos consabidos de las artes plásticas contemporáneas Si en su obra poética Menasa rescata las palabras del proceso de erosión al que la somete su uso común En su producción pictórica la materia se desliza sobre el lienzo violentando las normas de la representación Su manera de aplicar el pigmento, arrastrándolo con la espátula, perfilándolo con el pincel O proyectándolo directamente desde el tubo de pintura Nos revela una versatilidad técnica que busca la expresión por encima de la convención representativa En este aspecto enlaza con los pioneros de la extracción Y a la vez, inevitablemente, resulta casi automática en el espectador La identificación del contenido de la obra con esos títulos tan concretos A veces netamente narrativos que parecen revelarse como el trasunto de la disposición de la materia sobre el soporte Figuración y abstracción abren entonces un conflicto de fuerzas Sin que ambos términos marquen un límite respecto al otro En esta tensión con la posibilidad de una lectura referencial Menasa no nos presta su mirada, sino que busca activar la nuestra Podemos distraernos descubriendo el contorno de una mujer desnuda O la orografía de un paisaje específico Sin caer en la cuenta de que aquello que estamos viendo Es sencillamente la construcción a través de medios puramente plásticos de un pensamiento La mirada de Menasa desborda los límites de las convenciones Como también la disposición de los cuadros en esta nueva muestra Desbordada la lógica del espacio expositivo moderno El montaje que se ha diseñado para esta ocasión Tiene que ver más con aquellas Wunderkammer O cámaras de maravillas Que antes de la definición del concepto de museo A finales del siglo XVIII Presentaban estancias saturadas de objetos raros Y dignos de admiración por su exotismo Como ocurría en aquellos ámbitos En esta exposición no es posible ningún tipo de lectura dogmática ni lineal Lo que obliga al espectador a adoptar sus propias directrices A definir una experiencia autónoma a la hora de enfrentarse con las obras Universo de preguntas constantes La pintura de Menasa nos envuelve y nos interroga Carlos Delgado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!